Hola, bienvenido a ANSI Prexam, mi nombre es Roderick Díaz y en este vídeo vamos a estar hablando de los Differential Reinforcement Procedures. Esta intervención es utilizada muchísimo en la terapia de ABA y entonces este vídeo va a servir como información base para todos ustedes que estén o preparándose para el examen de RBT o que ya estén trabajando en el field y entonces necesita un poquitico más de ayuda en lo que es esta terminología. Entonces vamos a empezar con qué es Differential Reinforcement Procedures. Básicamente el concepto de Differential Reinforcement lo que nos dice es que vamos a reenforzar una clase de respuesta en específico y vamos también a withhold o a retener el reenforzador para una clase de respuesta en particular, lo que significa que en caso de que ocurra una clase de respuesta problemática, lo que significa que estas conductas en las cuales el individuo se está manifestando no es aceptada por la sociedad, entonces vamos a retener el reenforzador. En el caso de que el individuo se manifieste en una clase de respuesta que es aceptada por la sociedad o son conductas aceptadas por la sociedad, entonces nosotros reenforzaríamos esta conducta. Con el mismo reenforzador que anteriormente estaba asociado con la clase de respuesta problemática, lo que significa, poniéndolo en un ejemplo, que si una niña quiere acceso a un ice cream, puede llorar, puede patalear, puede gritar, pero todas estas respuestas no van a ser reenforzadas, al contrario, esta respuesta la vamos a poner en extinción. Vamos a withhold el reenforzador, vamos a retener el acceso a este reenforzador como consecuencia de estas conductas, lo que significa que vamos a quitar el reenforzador del medio ambiente como consecuencia a las conductas de llorar, de empujar, de gritar. Si la niña quiere el ice cream, la niña no va a tener acceso a este ice cream en caso de que llore, patalee, grite, todo esto que entrarían dentro de la misma clase de respuesta, dado que todas estas conductas quieren el mismo goal, quieren el mismo objetivo, que sería el ice cream. En caso de que la niña pida amablemente, me puede dar un helado, entonces sí le daríamos a esta niña el acceso al ice cream, le daríamos el reenforzador. Podemos decir que si la niña se sienta o si la niña escribe por tener el acceso al helado, entonces también entraría dentro de la misma clase de respuesta. Claro, esta conducta, el escribir o el sentarse, no está mayormente asociada con el tener un helado como consecuencia o obtener un helado como consecuencia. Mayormente cuando utilizamos differential reinforcement procedures, nos basamos en consecuencias que mayormente ocurren o en contingencias que ocurren de manera natural en el medio ambiente, dado que el objetivo de la terapia es que este individuo obtenga el acceso a estos reenforzadores de manera natural sin depender de la terapia en un futuro. Entonces, differential reinforcement procedures básicamente sería poner cierta clase de respuesta o conductas en particular en extinción, lo que significa que al individuo manifestarse en estas conductas no va a obtener el acceso al reenforzador nunca más, pero que cuando este individuo se manifieste en conductas deseadas o clases de respuestas deseadas, entonces sí va a obtener el acceso al reenforzador. Pero otra vez, es ese reenforzador que anteriormente estaba asociado con la conducta o con la clase de respuesta problemática. Ahora, ¿siempre es este caso? No, pero lo vamos a ver más adelante en esta serie de videos que tenemos preparado para ustedes. Más adelante vamos a adentrarnos en los diferentes tipos de differential reinforcement procedures que existen, como DRA, DRO, DRI, DRL, DRH. Esto lo vamos a ver más adelante, pero lo que quisiera que ustedes entiendan ahora es que cuando implementamos differential reinforcement procedures es que nosotros como terapistas vamos a aprender a diferenciar también en el medio ambiente en qué momento nosotros tendríamos que reenforzar. Si ocurre la conducta deseada, reenforzamos. Si ocurre la conducta problemática o la clase de respuesta problemática, entonces nosotros ignoramos la conducta, ignoramos la respuesta, ignoramos la clase respuesta en su totalidad y no ofrecemos el reenforzador como consecuencia. Si el reenforzador es un candy por llorar, entonces quitamos el candy del medio ambiente. El individuo cuando llore no puede obtener el reenforzador del candy. Si el reenforzador es atención por tirarse al suelo, entonces el individuo no va a obtener atención por tirarse al suelo. ¿Cuándo el individuo va a obtener el candy o cuando el individuo va a obtener la atención? Cuando se manifiesten en ciertas conductas que son aceptadas o son deseadas por la sociedad. Entonces vamos a ver por qué nosotros entendemos que differential reinforcement procedures se conoce también como un reductive procedure. Lo que significa es que al nosotros aplicar la extinción a ciertas conductas, vamos a hacer que esas conductas decrescan. Dados los principios de off-prime behavior, si una conducta no es reenforzada, entonces esa conducta va a reducir en un futuro, va a decrecer en un futuro. En este caso, cuando se aplica extinción, esa consecuencia no es esa contingencia que obtiene el individuo que anteriormente tenía asociada con la conducta problemática, lo que significa que el individuo al no obtener este reenforzador, esa conducta va a decrecer en un futuro. Existen diferentes pasos de la extinción, lo cual también pueden ustedes acceder a ello en nuestra preparación para el examen de ARBT. Pueden visitar a nuestro website y ahí lo pueden ver. Pero lo que quiero que ustedes se queden en este vídeo básicamente es que con la extinción que es aplicada durante differential reinforcement procedures, nosotros retenemos el reenforzador y cuando nosotros reenforzamos, bueno, reenforzamos en presencia de la conducta deseada. En este caso se puede reenforzar con positive reinforcement o negative reinforcement, pero no es con cualquier reenforzador. No significa que si el individuo antes lloraba porque quería un candy, ahora lo voy a dejar ir al parque. No, si el individuo anteriormente lloraba porque quería un candy, ahora si el individuo pide amablemente por ese mismo candy, entonces nosotros reenforzamos con el candy. Entonces eso es básicamente el differential reinforcement, el aplicar extinción y también aplicar reenforzamiento. Aprender nosotros o entender nosotros como terapistas en qué momentos aplicamos la extinción y en qué momentos aplicamos el reenforzamiento. Entonces vamos al tablet para verlo de otra manera. Vamos al estable para ver este ejemplo de una manera totalmente diferente. Cuando aplicamos differential reinforcement procedures, a mí me gusta pensar en esto, o la mayoría de los conceptos me gusta verlos de esta manera, utilizando un three term contingency, o una contingencia de tres términos. Entonces vamos a poner antecedente, behavior, consequence. Mayormente el antecedente va a ser un SD, un estímulo discriminativo que promete el acceso a ciertos reenforzadores. En el caso de differential reinforcement procedures, cuando nosotros reenforzamos, entonces reenforzamos en presencia de un desired behavior o un desired response class, ¿verdad? O una clase de respuesta que es deseada. Entonces lo que queremos decir es que solamente reenforzamos cuando estas condiciones se dan. Cuando el antecedente es un SD que hace que esta conducta ocurra, que es deseada, y entonces reenforzamos con el reenforzador que es un reenforzador en específico, dado que es el reenforzador que estaba anteriormente asociado con la conducta problemática o con la clase de respuesta problemática. Entonces, si nosotros reenforzamos, en este ejemplo, si nosotros reenforzamos en la presencia de una clase de respuesta deseada o aceptada por la sociedad, y reenforzamos también en el caso de la conducta individual o la conducta en específico que es deseada, ¿qué ocurriría entonces en el caso de una conducta problemática o en el caso de una clase de respuesta que es problemática? Bueno, haríamos entonces lo opuesto. En el caso de que exista el antecedente, el behavior y la consecuencia, este SD que anteriormente prometía el acceso a un reenforzador, va a ocurrir en el medio ambiente, va a ocurrir en la conducta problemática, el problem behavior, entonces, lo que hacemos nosotros es aplicar extinction, aplicar la extinción. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros we withhold el reenforzador, retenemos el reenforzador. El individuo no va a tener acceso a este reenforzador que anteriormente estaba entrelazado con la conducta problemática, nosotros vamos a romper esa conexión. Si ocurre el problem behavior, ocurre la conducta problemática, entonces nosotros no reenforzaríamos. Lo que haremos es retener estos reenforzadores. Entonces podemos verlo también de esta manera. Si el individuo anteriormente veía que se manifestaba en ciertas conductas, vamos a poner dos cuadrados para separar estas conductas. El individuo anteriormente se manifestaba en estas conductas que eran problemáticas. Vamos a ponerlo mejor en rojo para diferenciarlo de mejor manera. Estas conductas eran problemáticas y estas conductas entonces le daban acceso al individuo al reenforzador. Vamos a decir que el individuo anteriormente, vamos a decir que este puntico de acá es llorar, este de acá es un tantrum, este de acá es yell o gritar, este de acá es pushing o empujar. Entonces cada puntico es una respuesta que entran todas dentro de esta clase de respuestas. ¿Por qué es una clase de respuestas? Porque todas estas conductas quieren acceso al mismo reenforzador. ¿Qué podría ser? Manifestarse en todas estas conductas para obtener atención de la mamá. Vamos a decir que esa es el reenforzador. Es la atención de la mamá. Attention. ¿Verdad? Si este individuo anteriormente se manifestaba de esta manera para obtener la atención de su mamá, ahora nosotros lo que queremos es nosotros diferenciar o distinguir diferentes eventos que ocurren en medio ambiente que pueden ser llamar a la mamá y decirle mamá puedes venir acá o hacer la tarea para que la mamá le diga good job. Todos estos son diferentes conductas que entonces podemos o enseñarle al individuo o reenforzar si están estas dentro ya del repertorio de conductas que tiene este individuo. Entonces esta clase de respuesta la vamos a conocer como la clase de respuesta vamos a decirle deseada, desire, que es aceptada por la sociedad. Entonces todas estas conductas son las que nosotros reenforzaríamos, pero ¿con qué usted cree que nosotros reenforzaríamos? ¿Reenforzaríamos con darle un break? ¿Reenforzaríamos con que se deje que el individuo se toque la mano? ¿Reenforzaríamos con escapar de cierta situación? ¿O reenforzaríamos con atención? En este caso reenforzaríamos con attention dado que nosotros lo que queremos hacer es romper este lazo que existe entre el SD, la clase de respuesta y el reenforzador. Queremos romper ese tree term contingency. Queremos que el individuo de cierta manera entienda que al manifestarme en estas conductas que son problemáticas ya no voy a obtener un reenforzador. Entonces lo que queremos hacer es reenforzar en presencia de estas conductas que son deseadas. Ahora, ¿qué conductas reenforzaríamos? Como es el caso de alternative, other behaviors, incompatible, todas estas cosas las vamos a ver en videos que van a ver más adelante que son también parte de esta serie de videos que tenemos preparado para ustedes. Pero bueno, vamos a volver a la presentación inicial para que ustedes entiendan un poco más de cómo es que funciona esta intervención de differential reinforcement. En el caso de los tree term contingencies, como les dije anteriormente, básicamente lo vamos a ver de esta manera. La implementación funcionaría de esta manera. El antecedente, como ya les dije, sería un discriminated stimulus, un estímulo discriminativo que anteriormente prometía el acceso a ciertos reenforzadores. Ahora lo que queremos hacer es convertir este antecedente en un estímulo delta, dado que no va a obtener el reenforzador. Si yo me manifiesto en esta conducta, no voy a obtener el reenforzador. Entonces este estímulo que antecede esa conducta, como no está entrelazada con un reenforzador, con una consecuencia deseada, se convertiría en un estímulo delta. Entonces, en el otro caso, que sería el desire response, o el reenforzar las conductas deseadas, o la clase de conductas deseadas, si este se convertiría en un estímulo discriminativo, dado que vamos a empezar nosotros a reenforzar las conductas deseadas. Uno dejaría de ser un antecedente que promete un reenforzador, y el otro se va a convertir en un antecedente que va a prometer el reenforzador si me manifiesto en X conducta. Entonces, differential reinforcement procedures, lo que vamos a hacer es distinguir en qué momento nosotros reenforzamos al individuo en este medio ambiente. Entonces, vamos a hacer esta pregunta. pregunta que tenemos preparada para ustedes. Pero antes de hablar de la pregunta, quiero decirle que cuando nosotros reenforzamos, vamos a reenforzar basado obviamente en el plan de trabajo. Cuando hablamos de ciertas conductas, son obviamente las conductas que están en el plan de trabajo. No vamos a reenforzar cualquier conducta porque nosotros creemos que están en la clase de respuesta, ni vamos a reenforzar cualquier conducta porque Federico nos dijo que esas son las conductas que tenemos que reenforzar, sino que son las conductas que están en el plan de trabajo. A la hora de reenforzar, el analista o el analista nos va a decir, ok, a la hora de reenforzar quiero que utilices este horario de reenforzador. A la hora de reenforzar, vamos a mantener ciertas conductas o vamos a enseñar ciertas conductas. Entonces, basado en esa información, vamos a tratar de responder a esta pregunta de verdadero o falso. La pregunta dice lo siguiente. During differential reinforcement procedures o durante el reforzamiento diferencial o el procedimiento de differential reinforcement, los instructores may and should reinforce every instance of the desired behavior. Los instructores deben y tienen que reenforzar cada instancia o cada vez que ocurre la conducta deseada. ¿Es esto verdadero o es esto falso? En este caso, la respuesta sería falso. ¿Y por qué ustedes creen que la respuesta es falso? Hay una simple palabra que hace que toda la pregunta sea falso y esa palabra es esta. Dice every. Cuando nos dicen every, entonces ya nos están diciendo que todas las conductas deseadas cada vez que ocurre esta conducta, entonces nosotros reenforzamos y si ya usted está trabajando en el field de applied behavior analysis o usted está ya adentrándose en este field, en este campo, entonces usted ya se ha dado cuenta de que existen diferentes horarios de reenforzadores. Lo que significa que si nosotros estamos enseñando una conducta, utilizaríamos entonces continuous reinforcement. Pero si nosotros estamos manteniendo ciertas conductas, utilizaríamos horarios intermitentes, lo que ya haría esta respuesta falsa. Es decir, esta pregunta ya se convertiría en un statement que es falso. Entonces esto es todo por Differential Reinforcement Procedures. Vamos obviamente a hablar de los diferentes tipos de Differential Reinforcement más adelante. Pero quiero decirle que muchísimas gracias por todo este support que nos han dado. Nos han seguido muchísimas personas en RNC Prexam. Estamos muy contentos. Si les gusta lo que estamos haciendo, por favor, denle un like, suscríbase y como siempre nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete!